Queridas hermanas, queridos hermanos, creer es algo natural. La mayor parte de nuestros conocimientos son por fe. Noticias que recibimos, datos históricos, geográficos, científicos, datos médicos, etc. Los creemos sin necesidad de constatarlos en muchos casos. ¿Por qué creemos? La respuesta está en que quien nos comunica esos datos nos da confianza. Cuando la inteligencia cree, va más allá de sus límites porque accede a lo que no puede comprobar. Pero lo cree porque confía en el testigo. Alguien, por ejemplo, nos cuenta cómo es un país en el que nunca hemos estado y si le tenemos confianza, le creemos. Si lo pudiéramos comprobar directamente, ya no haría falta la fe. La fe es un acto de la inteligencia. Se cree con la inteligencia, pero requiere la intervención de la voluntad. Decía San Agustín, no se puede creer si no se quiere creer. En el Evangelio de hoy, de San Juan, encontramos un ejemplo muy claro de falta de fe. Nada menos que del apóstol Tomás, que no confía en lo que los demás apóstoles le cuentan. ¿Qué lección podemos aprender de este pasaje de la Escritura? Imaginémonos la escena. Al anochecer del día de la resurrección, se presentó Jesús en medio de ellos y les mostró las manos y el costado, dice el Evangelio. Tomás, como sabemos, no estuvo presente y cuando se lo contaron, les contestó. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Está claro que no confía en los testigos. Él quiere constatarlo directamente, lo cual ya no será un acto de fe. Hoy predomina una mentalidad muy influida por la ciencia positiva. Solo se considera verdadero aquello que se puede constatar, experimentalmente, científicamente. Otros temas como los valores, la ética o la misma existencia de Dios, son cuestiones opinables, donde la verdad objetiva no tiene lugar porque escapan al método científico y experimental. Las consecuencias de esta mentalidad son graves, porque la gente acaba en una moral relativista, sin verdades objetivas y viviendo como si Dios no existiera. Por otra parte, no nos debe extrañar que las tentaciones contra la fe se presenten, como le ocurrió a Tomás Apóstol. Aunque Jesús concede a Tomás lo que desea, le llama la atención por su falta de fe. Leemos en el Evangelio, Y Tomás reaccionará con un acto de fe. Le respondió a Jesús, Señor mío y Dios mío. Comentaba San José María, Quizá tú también escuches en este momento el reproche dirigido a Tomás, y con el apóstol saldrá de tu alma con sincera contrición aquel grito, Señor mío y Dios mío. Te reconozco definitivamente por Maestro, Y ya para siempre, con tu auxilio, voy a atesorar tus enseñanzas y me esforzaré en seguirlas con lealtad. Hasta aquí las palabras de San José María. ¿Se puede decir que la respuesta de Tomás es propiamente un acto de fe, puesto que ya ha visto físicamente a Jesús? San Gregorio lo explicaba de esta manera, El hombre mortal no puede ver la divinidad. Por tanto, él, Tomás, vio al hombre y creyó que era Dios. Y así dijo, Señor mío y Dios mío. Luego, viendo, creyó. Dicho con otras palabras, sí fue un acto de fe, porque creyó en lo que no veía, es decir, la divinidad de Cristo. Veía a Cristo en cuanto hombre, pero cree en Él en cuanto Dios. Por eso el Papa Francisco afirmaba que Tomás reacciona con la profesión de fe, más espléndida del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Son las palabras del Papa. Pero al mismo tiempo, Jesús desea subrayar la importancia de creer a los testigos. Por eso añadió a Tomás, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Pensemos, por ejemplo, en la importancia del ejemplo y de la palabra de los padres con relación a los hijos. A ellos, a los padres, corresponde dar un testimonio de fe para que sus hijos crean, tengan fe. Todos tenemos la experiencia de que una persona de fe nos facilita con su ejemplo y con su palabra el camino para que nosotros creamos y reafirmemos nuestra fe. En los principios del cristianismo esto era especialmente palpable como hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hemos oído que los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día. Había, pues, un crecimiento de la Iglesia por el ejemplo y por las acciones de los apóstoles. Pero, por otra parte, como nadie da lo que no tiene, para favorecer la fe de los demás como testigos que estamos llamados a ser, es preciso conocer y tratar cada vez más a Cristo nuestro Señor. y comunicar así lo que Él ha dicho de sí mismo, como hemos escuchado en la segunda lectura del Apocalipsis. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Estas palabras sobrenaturales de la Sagrada Escritura subrayan, pues, que Cristo que ha resucitado está vivo por los siglos de los siglos y nosotros que tenemos fe en Él hemos de transmitirla a los demás. Tengamos en cuenta que en el acto de fe no sólo interviene la inteligencia con la que creemos y la voluntad con la que decidimos creer. Recordamos las palabras de San Agustín, no se puede creer si no se quiere creer, sino que también interviene el corazón. Según aquello que decía el Cardenal Newman, creemos porque amamos. Esto significa que si tú y yo amamos cada día más a Cristo nuestro Señor, podremos dar un mejor testimonio de fe para favorecer la fe de los demás. Pues pidamos a la Santísima Virgen que interceda por nosotros para que sepamos aprovechar el testimonio que los hombres y mujeres de fe nos han dado y nos dan para reforzar nuestra propia fe y también que la Virgen nos ayude a ser nosotros testigos que faciliten la fe de los demás. Y finalmente, procuremos repetir con frecuencia y especialmente ante la Sagrada Eucaristía la preciosa expresión de fe del apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío.